Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Junji Tagami Junji Tagami El doctor es profesor del Departamento de Cariología y Odontología Restauradora de la Universidad Médico-Dental de Tokio Estudió en dicha universidad obteniendo el grado DDS en 1980 Y posteriormente en 1984, el doctorado De 87 a 88, fue profesor del Medical College of Georgia en Estados Unidos En 1995, se convirtió en profesor y coordinador del Departamento de Odontología Restauradora de la Universidad de Tokio De 2006 a 2014, fue decano de la Facultad de Tokio Es experto en los campos del sistema de restauración dental y la adhesión de materia a los tejidos dentales Ha ocupado cargos importantes como presidente de la Sociedad Japonesa de Adhesión en Odontología Y de la Academia Japonesa de Odontología Estética En 2006, el doctor Tagami Recibió el reconocimiento al mérito académico De la Sociedad Japonesa de Adhesión en Odontología El profesor también ha contribuido con más de 400 artículos Publicados en revistas internacionales Y 150 artículos en revistas japonesas Es un defensor de la excelencia en la odontología académica Y es ampliamente reconocido como uno de los principales impulsores En la modernización de la práctica clínica odontológica Esta mañana el doctor Tagami abordará el tema Odontología Estética, Innovación Tecnológica en Adhesión Recibamos con un aplauso al doctor Tagami, por favor Thank you very much Hello Ladies and gentlemen My name is George Tagami from Tokyo Medical and Dental University And I'm very happy to be here to be invited to give a lecture And it's a very great honor for me Thank you very much Soy el profesor Tagami de la Universidad Médico Dental de Tokio Es un honor para mí estar hoy con ustedes So today I will talk about this topic Estetic chemistry with innovative adhesive technologies Hoy hablaré de ese tema O por qué estética con tecnologías innovadoras adhesión But before starting this topic I would like to spend some time Antes de empezar, quisiera empezar con lo siguiente Our university consisted of only faculty of medicine and faculty of dentistry at the moment But our university started at the Tokyo Ohio Dental School in 1928 Nuestra universidad solamente cuenta con dos carreras La médica y dental Esta empezó como la escuela dental de alto nivel de Tokio Fundada en 1928 At that time in Japan We didn't have any higher education program for dentistry En ese entonces no teníamos ningún programa de educación superior en odontología en el Japón And during the World War II, our government requested our school to start the education of the medical students Y ya casi al término de la Segunda Guerra Mundial Se reorganizó en la escuela médico dental And now We have these buildings for both medical and dental schools Y actualmente tenemos edificios nuevos tanto para el área médica como dental At the moment we have much bigger graduate school for medical and dental sciences than undergraduate program Hoy día tenemos un programa mayor número de estudiantes a nivel de posgrado Tanto en el área médica como dental que la licenciatura Y esta facultad está compuesta por la escuela de odontología También la escuela de salud bucal Y también tanto la escuela de asistentes o higienistas dentales como la de técnicos dentales Y también la facultad de medicina Y la facultad de medicina Y todos los estudiantes de la escuela de dentistry y medicina Todos los estudiantes pasan un año en la facultad de arte liberal Y también tenemos un instituto muy excelente para biomaterials y institutos de investigación médica Así como excelente instituto de investigación en biomateriales Así como de investigación médica Este es el símbolo de nuestra universidad Este viene de la flor del durazno Y en Japón esto tiene un significado relacionado a la academia Y cada pétalo simboliza una de estas divisiones En nuestro instituto biomateriales hemos sido revolucionarios en nuestra historia Uno de ellos es el localizador electrónico de ápices Y así como el desarrollo de adhesivos Tanto para la ortodoncia como para la odontología restaurativa El profesor Takao Fusayama fue mi maestro Y utilizando materiales innovadores adhesivos Desarrolló esta técnica de mínima invasión adhesiva En 1980, en el año en que ya se jubiló el profesor Fusayama Con la editorial Quintesencia Publicó el libro de nuevos conceptos en odontología en operatoria Sobre todo hace énfasis en este tratamiento mínimamente invasivo de la caries Y dentro de la historia de la tecnología adhesiva tenemos 1955 es un año muy importante en la historia de la tecnología adhesiva Especialmente en 1955 Que fue cuando el Dr. Bonocore publicó su trabajo sobre el grabado ácido del esmalt Yo casualmente nací en este año Y posteriormente el Dr. Bowen y el Dr. Matsuyama de nuestra universidad Compitieron para el desarrollo de estas resinas adhesivas Y en el 78 el Dr. Fusayama desarrolló la técnica de grabado total En el cual grabamos simultáneamente la dentina y el esmalt En ese entonces fue muy criticado y no aceptado estos conceptos Debido a que se consideraba el odillo dentinario como un mecanismo de protección al tejido Al sustrato dentinal Sin embargo, fue muy claro que no podemos adherir a la dentina si no removemos esta capa Y hoy día todos los sistemas son muy felices de poder remover esta capa del odillo dentinario Y apareció este sistema que tenía un mecanismo de adhesión a la dentina y al esmalte Así como una resina fotopolimerizable Obviamente antes de esto se aplicaba este ácido fosfórico para poder grabar Después el desarrollo de materiales autogravantes Fue muy importante Y hoy día estos sistemas autogravantes son muy utilizados En sistemas directos e indirectos Esto fue desarrollado por la compañía Curarei División Médica Y en este material de químicamente curado con un grabado total incluyendo el fenil P El cual fue un monómero adhesivo muy bueno en esa época Estas son las fórmulas de distintos adhesivos Estos que en general contienen una partícula carboxilo y otra fosfórica Y este el MDP actualmente es el mejor adhesivo disponible en la actualidad En mi departamento iniciamos la colaboración con la compañía Curarei en 1978 La adhesión al esmalte ha sido muy alta por muchos años Y no lo fue así con la adhesión a la dentina Este es la gráfica donde vemos esta pobre adhesión a la dentina en sus inicios Se utilizó el ácido fosfórico y el fenil P que fue incluido en el adhesivo Y dos megapascales de adhesión a la dentina no es tan alto comparado con estos materiales más recientes Y entonces cambiamos el fenil P por el MDP y esto duplicó la adhesión Por lo cual la selección del monómero adhesivo es muy importante Aquí tenemos el fenil P y la fórmula del MDP Y esperamos que estos estuvieran en una reacción con la apatita Sin embargo en esta década de los 70s, 80s no teníamos ningún método científico para poder evaluar esta condición Y con la introducción de los fotocatalizadores esto incrementó aún más esta adhesión Y ahora con la incorporación de un primer para dentina esto se incrementó nuevamente Sin embargo durante las distintas pruebas encontramos un mayor fracaso adhesivo Y después con el desarrollo de estos adhesivos autogravantes encontramos una mejor adhesión De acuerdo a nuestros estudios no hemos encontrado mayor más adhesión a 20 megapascales a la dentina Porque en este caso ya no encontramos fracaso adhesivo sino un fracaso cohesivo que se encontraba en el sustrato dentinal Por eso desarrollamos pruebas a la microtensión y a la microcompresión Ahora voy a hablarles sobre los fundamentos de la adhesión Primero el adhesivo, la resina adhesiva tiene que penetrar el esmalte y la dentina Y esta resina deberá endurecer para crear un sustrato muy fuerte Y aún hoy día encontramos alguna reacción química entre el tejido dental con la resina adhesiva A los elementos de un sistema adhesivo Tratamiento de la superficie del diente el cual es un grabado Esto es para remover el odio dentinal Y que va a permitir que la resina se pueda infiltrar ese sustrato Y el monómero de la resina adhesiva que está incluida Es muy hidrofílico Y con mucha facilidad penetra a la superficie del diente También encontramos cierta reacción química con la apatita Otro material como el monómero de la matriz de la resina también está incluido Hay dos tipos de monómeros Uno es hidrofílico para incrementar la penetración al tejido Y el otro es para incrementar las propiedades mecánicas posteriores a la polimerización Y también un catalizador Un poquito de la historia de la resina adhesiva Empezamos con el grabado ácido Después un monómero adhesivo incorporado Y total etching technique was developed Después un grabado total Y the dentin primer was also incorporated Después incorpora un primer para dentina Era un sistema de grabado enjuague y primer Y también nos dimos cuenta con el primer Que algunos de estos tenían un pH ácido Que permitían también grabar el esmalte Por lo cual desarrollamos un primer autogravante Y también en países occidentales También vimos que se fue desarrollando una técnica de adhesión húmeda Al mismo tiempo que este grabado total Sin embargo en Japón teníamos ya este sistema de primer autogravado Por lo cual nos daba muy buenos resultados de adhesión Por lo cual ya no ocupábamos estas otras técnicas Y muchos de los profesores japoneses Cientistas japoneses utilizaban este sistema Por eso necesitábamos otro fabricante Que desarrollara la siguiente generación de adhesivos Y ahí viene el adhesivo de un solo paso Sin embargo inicialmente no tuvo una excelente adhesión Sin embargo hoy día tenemos en esta técnica De un solo paso mejorado Una técnica de autogravado también Sin embargo desde el punto de vista adhesivo El utilizar dos pasos es mucho mejor Que el de un solo paso actualmente Por eso en la clínica que yo dirijo Estoy muy contento de utilizar esta técnica Como ven hoy día hay una serie de muchas variantes En cuanto a las técnicas de adhesión y materiales Por lo cual yo traté de simplificarlo Y de una forma muy sencilla traté de explicarles Todo esto referente a la adhesión Voy a mostrar un poco de animación Esta es la técnica de tres pasos Grabado, primer y adhesión Esta es la superficie dentinal La remoción del lodillo dentinal Como el láser fosfólico Se removió fácilmente Y queda expuesto la superficie de la retina Y después de enjuagar De lavar Y esto se contrae Se aplica el primer para facilitar la penetración Y después se endurece a través del polimerizado De la resina A penetrar de esa manera Sin embargo la adhesión fue muy alta Por eso una capa de colágeno en esa zona Que carece de la penetración de la resina Y esto también puede generar la degeneración de esta adhesión Esta es la técnica de la adhesión Para evitar la contracción de la colágena Que prevé la contracción de la colágena Y previene Dejando húmedo la superficie Por eso no se contrae Y la resina Y la resina Penetra Pero está mezclado con agua Por eso tenemos que hacerlo dos o tres veces Para poder retirar el agua Y sin embargo no es posible remover todo el agua A pesar de generar una capa hidrofílica Queda agua en estas zonas Estos micro defectos Y esto es la causa del deterioro de esta adhesión Estudios en microscopía electrónica de barrido Vemos La dentina Y la resina compuesta Y la capa del adhesivo Y ahí vemos la dentina Nos colocamos en una solución especial Para que Esto pueda penetrar Inclusive hasta la interfase Y a través de una solución Foto reveladora Detectamos la plata De esta solución Y después Y después Después de eso Along Esta línea de scan Detectamos La cantidad De silba Penetra En esta interfase Entonces vemos La marca Del depósito de plata En estas zonas La silba Es indicada Con la línea roja Aquí En la línea roja Vemos la plata Y es aquí Es la zona Vemos en la parte más profunda Que penetró la plata Y en la parte más profunda De una alta depositación De plata También detectamos Defectos en la interfase Y en el cual Consideramos Creemos que es La principal causa De degradación De la adhesión A la dentina En estas zonas Mi colega Doctor Michael Barro De Australia Mi colega El doctor Barro De Australia En su Ph.D. Thesis He clearly Showed The weak point At the bond Interface In the case Of very Agressive Etching Technique En su estudio Hizo un Estudio Sobre una técnica De grabado Muy agresivo After The one Year Storage In water The bonding Is broken At the bottom Of the hybrid Layer Como pueden ver La degradación En el fondo De esta interfase Se va creando Esta separación Y aquí podemos ver Como esta capa Híbrida Es un efecto Colateral Del grabado Este es el ingrediente De la Two-Step Self-Edging Y el producto Namedico Clearfield SE Bond Este es el sistema Comercial De dos productos Que es el Clearfield SE Bond Este es un material Ya viejo Sin embargo Es considerado Uno de los mejores Adhesivos Este producto Consiste De dos botoles Que es Self-Edging Primer Y Un Bottle Type Light Cure Adhesivo Un primer Autogravante Y una resina Fotopolimerizable El primer Autogravante Tiene MDP Y Hema Y Dimetacrilato Catalizador Y agua El agua es necesario Para hacer esta solución Ácida Tiene un pH de 2 Es suficiente Para agravar Simultáneamente El esmalte Y la dentina No sé si ustedes Sepan Cuál es el pH De la Coca-Cola Es Ok No Dos Un poco Más arriba de dos Casi Más o menos tres Es suficiente Para poder Grabar Nuestros dientes Con Coca-Cola Por eso Por ejemplo No recomendamos A los niños Que desde la mañana Tomen Bebidas Carbonatadas Incluyendo Coca-Cola Porque si no Van a tener Dientes Con severa erosión Con el pH tan ácido Sin embargo Esta acidez Es menos agresiva Que la acidez Del ácido Fosfórico Y La fuente De la acidez Es el MDP Y la fuente De la acidez Es el MDP Como vieron Su molécula Contenía una Partícula De fósforo Y al aplicarlo Tanto adentina Como esmalte Y al aplicarlo Tanto adentina Como esmalte Y entonces Después aplicamos Aire Para poder Eliminar El agua Pero No necesitan Lavarlo Con agua Ya que Esto es una Solución Acuosa Que contiene Obviamente Agua Y entonces Nada más Lo único Que hay que Es remover Y esta superficie Queda perfectamente Tratada Con la molécula Del MDP Y entonces Después aplicamos La resina Líquida Que también contiene MDP Hema D-metacrilato Y bis-GMA Relleno Y catalizador Aquí tenemos La molécula Del MDP Esta parte Es importante Para la Polimerización Y esta parte Es importante Para la Adhesión Y también Esta parte Es muy importante Para estabilizar La Adhesión Química Por eso Es la importancia Y la Ventaja De esta Partícula Cuando el MDP Es mezclado En la solución En la solución Es Ionizador Y Hidrogen Ion Y Fosfato Ion Entra En la solución La cosa Se ioniza Y tenemos Aquí Estos Hidroxilos Actual Esto es Este ion Del MDP Y La superficie Del diente Ha sido Grabada Y Estos Ions Pueden Reaccionar Químicamente Ahora La animación De este Autograbado La capa Del odillo Dentinada Está removido Por Este Primer Autogravante Este Colágeno No se Contrae No se Deteriora Debido Al MDP Y La resina Puede Penetrar Hasta El fondo De Este Sustrato Y Esta Estructura No Pueden Ver No Es No Se Ve Débil No Es Una Estructura Débil Volviendo Al estudio De mi Amigo El Doctor Burrow En El Durante Un Año En Agua La Adhesión Era Muy Estable Después De Un Año Y Que La Desunión No Se Daba En La Interfase Esta Es La Interfase Del Clear S Bond Con La Dentina Como Pueden Ver El Grosor De La Capa Híbrida Es Muy Delgada Sin embargo Como pueden Ver No Existe Ningún Micro Espacio Y No Hubo Para Nada La Penetración De La Plata Por Lo Cual Se Considera Esta Unión Muy Estable A Largo Plazo Y Esta Es La Durabilidad De Dentina Esta Es La Durabilidad De La Adhesión A La Dentina Comparing The Self Etching Material And Agressive Etching 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 Type Materia En amarillo En amarillo Y en el rojo El Superbond Pueden ver claramente la gran diferencia que existe Now I show you the bonding interface like this In the case of etching rinse type adhesives Con ese material de grabado y lavado There may be some microspaces in bonding region and hybrid layer Puedemos ver estos microespacios en la capa del adhesivo y en la capa híbrida And More So Important Information Is There is the Dentin Collagen layer Without Penetration Of the bonding Resina Y podemos ver la capa de la dentina sin penetración de la resina In the case of Crea Crea Seabond There is no defect in Of course Composite Resin Bonding Resin Hybrid Layer Y Podemos ver claramente la separación sin defectos entre estas capas de adhesivo y este híbrida y dentina Nowadays we can introduce you this very interesting result Hoy día podemos mostrarles esos resultados tan interesantes Regarding to the ability of chemical bonding of adhesive resin monoma with hydroxyapatite Podemos encontrar la habilidad de la unión química con la hidroxyapatita The MDP was confirmed to be very effective to react with apatite Encontramos que el MDP es muy reactivo con la hidroxyapatita Y también por ello encontramos su gran estabilidad en agua Ahora la selección de la resina adhesiva es un factor muy importante Ahora en los productos de la compañía Curarai En los productos de la compañía Curarai Estos vemos que el MDP está incorporado en ellos Y por eso muchas otras compañías competidoras empezaron ya a incorporar el MDP en sus productos Inclusive mi maestro de química me mencionó el ejemplo de la aspirina hecha por Bayer Mencionaba que la aspirina era la mejor aspirina sobre sus competidores Considero que es igual con MDP Curarai MDP was confirmed to be the best among the commercialized MDP Es el mejor MDP en comparación a sus competidores Sin embargo ellos la competencia señalan también sus aspectos comerciales y tratando de mencionar Pero para Curarai es muy importante la forma en que purifican el monómero y lo elaboran Hoy día tenemos muchos artículos publicados sobre adhesión Inclusive el material científico publicado es confuso sobre adhesión Este estudio es un estudio comparativo en base a distintos adhesivos y en distintos métodos de protocolos de investigación En este libro fueron revisados 147 artículos Y a los cuatro se les aplicaron cuatro pruebas Una prueba de desgarre convencional, de desgarre micro, de tensión y de microtensión Sin embargo la microtensión es el que muestra la mayor fuerza de adhesión Sin embargo en cada protocolo diferente El resultado del producto de Curarai fue el más alto en todos Por eso se considera que el CREFIR-SE bond es considerado el estándar dorado Por supuesto en Japón tenemos una larga evaluación clínica De acuerdo a este estudio no encontramos ninguna sensibilidad o pérdida de retención o caries secundaria Este es el estudio del Dr. Bart van Mijavik Este es un estudio del Dr. Van Mijavik Este es un estudio del Dr. Van Mijavik Comparó la efectividad clínica de distintos materiales En algunos utilizó un grabado solamente del esmalte previo al autograbado Y el otro grupo fue sin incorporar el grabado ácido Ambos grupos mostraban excelentes resultados después de ocho años Y es por ello por lo que no es necesario aplicar ácido fosfórico Para agravar el margen del esmalte Sin embargo cuando el margen está en dentina en algunas ocasiones observamos caries secundaria En especial en este tipo de restauración de lesiones cervicales Observamos caries secundaria Es por ello que tratamos de analizar cuál es la causa de este fenómeno Esta es la interfase del adhesivo y de la dentina La estructura dental original estaba aquí Y aplicamos Un ácido débil Para generar este efecto de caries secundaria Para generar este efecto de caries secundaria Ahora esta es la profundidad de esta caries artificial Esta es la interfase del adhesivo y la dentina Observamos preservada la capa híbrida Y sin embargo junto a la capa híbrida observamos una capa de dentina alrededor El adhesivo aquí está removido por el ácido básico y el ataque básico Pero este adhesivo todavía se quedó Incluso después de ese tratamiento Y aquí creamos este espacio artificial con este ácido débil That's why we named this dentin layer as superdentine Y como vimos esta capa dentina, esto le denominamos superdentina This is the thickness of the superdentine here Under the TEM we also confirm the creation of the superdentine And the term of superdentine was accepted by the international journal already Again I show you the mechanism of the superdentine formation here Esta es la resina compósito, el adhesivo, capa híbrida, dentina Y al aplicar ese ácido básico en esta zona Removimos la dentina Pero sin embargo encontramos esta capa de superdentina En contacto con la interfase con la dentina Este es un diagrama de la interfase de grabar y lavar Y aquí encontramos ahora la superdentina Si nosotros desarrollamos la superdentina alrededor de la superficie radicular O de la restauración debemos incrementar la longevidad de la restauración y del diente también Para crear un grosor, un alto grosor de superdentina que permitimos que la resina y el adhesivo libere fluoruro. El grosor de esta capa de superdentina es mucho mayor cuando aplicamos este material que libera fluoruro. Pueden usar este producto Clearfield Lineabond F. Los componentes son los mismos, sin embargo, el adhesivo libera fluoruro. Y una vez durante la polimerización se libera este fluoruro. Now this is the dentine surface and we can apply the adhesive resin monomer. Cuando aplicamos como con esta penetración del monómero creamos a través de la capa híbrida, logramos esta superdentina. Y entonces al liberar este fluoruro puede estar penetrando a un nivel mucho más profundo. Y creamos un mucho mayor grosor de superdentina. Esta es la nueva animación incluyendo el desarrollo de la superdentina. superdentina. Superdentina must be created with the self-hatching primer and bonding resin. primer auto-grabante. La resina que penetra y crea una superdentina muy estable. Ahora con el adhesivo que libera fluoruro. Ahora con el adhesivo que libera fluoruro. Ahora este con el clear-free liner bonefell libera fluoruro. Aquí con la polimerización es liberado el fluoruro. Y se forma la superdentina a mayor profundidad. Aquí vemos la diferencia en la interfase entre el clear-free S-Bone y el clear-free liner bonefell. Ahora vamos al tema de adhesivos de un solo paso. El adhesivo de un solo paso es un sistema de una sola botella. Eso significa que la resina, el adhesivo, puede grabar el esmalte y la dentina también. Para grabar el agua y los monómeros del adhesivo. Después de aplicarlo, la superficie es grabada. Pero queda algo de agua y un solvente orgánico todavía quedan en ese área. Por eso antes de polimerizarlo tienen que remover esto. Y porque clínicamente es difícil removerlo completamente, observamos ese tipo de defectos. Veamos la interfase entre un solo paso y dos pasos. Esta debilidad en esta interfase del adhesivo con estos defectos. Y en el de dos pasos. Este es el adhesivo de un solo paso de la casa Noritake. y este producto les voy a mostrar esta animación. El adhesivo es dado por el adhesivo y que contiene agua también. También esperamos una ligera formación de superdentina. Hay ciertos defectos en esta interfase. Sin embargo, en este producto tuvimos la excelente capacidad de poder mezclar estos materiales. Sin embargo, en otros productos existe este fenómeno, esta separación de una mezcla. Esta separación de fase ocasiona en la interfase del adhesivo, sin embargo. Sin embargo, con este producto no tenemos ningún problema. Por eso, tratamos de detectar estos defectos en la interfase. Y no hubo penetración de la plata. Ahora, en la clínica situación, por supuesto, aplicamos este material en la cavidad. Hicimos pruebas con estos adhesivos. Estos adhesivos de un solo paso y de dos pasos. Y observamos. Y observamos. Inside of the cavity with this new technology named Optical Coherent Tomography. Esta tomografía óptica computarizada. We just feel the cavity with composite. We just feel the cavity with composite. And light cure. We just feel the cavity with composite. You can see the white line here created during light curing. Causada por la fotopolimerización. This white line indicates the gap formation. This white line indicates the gap formation. This is another case. This is another case. Thank you very much. We apply the light to the bonding system. We apply the light to the bonding system. And this is the enamel and dentin. We deal the composite. And start the light cure. And photo curado. During the light curing. During the light curing. During the light curing. We observe the gap formation at the bottom. Observamos una formación de un espacio en el fondo de la cavidad. After the polymerization. This restoration looks very nice. Esta restauración se ve muy bien al terminarla. Sin embargo. At the bottom of the cavity. The gap is created. Unfortunately. Sin embargo. Se formó esta. Este espacio. We summarize this observation. According to the one step system. And two step self-heaching. Of course. Then. At the denting interface. The sealing was much better with. The two step self-heaching material. El sellado de la dentina fue mucho mejor con estos materiales de dos pasos. Después de una semana. En el caso del esmalte. Este presentó los peores resultados. Esto es debido a la alta acidez de estos materiales autogravados. En el caso del esmalte. Este fue el más alto. Este fue el más alto. De dos punto siete. Este fue el más alto. Por eso el agravado a dentina y esmalte no fue excelente. Por eso el agravado a dentina y esmalte no fue excelente. Pero ustedes pueden pensar que solo el reducir el pH del material es adecuado. Porque debido a que el fabricante ya no lo pudo realizar debido a que esto afectaba la polimerición. No solo por la selección del adhesivo del monómero adhesivo, por eso si utilizan este producto tienen que hacer un grabado del esmalte previo. Ahora puedo sumarizar el bolso de un solo paso. El Resumen del S-Bond. El Resumen del S-Bond. El resumen del S-Bond. El resumen del S-Bond. El grabado selectivo no es necesario. Este es el nuevo producto de un solo paso de Clearfield de Curare y Noritake. La información en detalle es describida en este libro. Y su uso se puede ver en este instructivo. Una de las principales diferencias de este material es este puede ser mezclado con este activador. Para técnicas directas e indirectas. Y aquí vemos la diferencia nuevamente de un solo paso y el de dos pasos. La única diferencia es un poquito el grosor de la superdentina. Tenemos que generar una mejor adhesión por lo cual investigamos cuáles son los puntos más débiles de esta adhesión. Este es un grabado de alta velocidad. De 1000 fotos por segundo. Y esto es 2200 fotos por segundo. Ahora, a 6600. Esto es, de nuevo, 6600. ¿Sabes esto? Esto es llamado katana en Japón. Es una espada katana de Japón. Samurai. De nuevo, katana es el nombre de la marca de circonia de Noritake. También es justamente katana el nombre de una restauración de circonia de Noritake. Yes. We try to record the fracture during the bone test. We try to record the fracture during the bone test. It was too fast. It was too fast. Then we utilize the very innovative system. Después, un sistema innovador usando iluminación con un láser de pulso. This is the iluminación con el láser. Now, we could observe it under 300,000 frames per second. A velocidad de obturación de 300,000 imágenes por segundo. You must enjoy this. Les va a gustar mucho esto. We compare two systems. We compare two systems. We compare two systems, LSE bond. And we also compare with the bonding. That is the best bonding in case of H&Lins type. But we didn't rinse it with water. We use ethanol. It is believed that the penetration bonding is the best in the case of ethanol wet bonding system. Bond strength is almost the same. La adhesión es casi, la fuerza de adhesión es casi la misma. And I will move this movie. Vean esta película. Still very fast. Es muy rápido. But my students could observe the frame by frame of this numerous number of the recording. De esta grabación. Then we could detect the initiation of the crack. Y localizado en la iniciación de esta fractura. And we summarize the fracture site in case of H&C bond. The most fracture occurred at the bond composite interface. La mayor fractura se inició en esta interfase del adhesivo y la resina compósito. This is composite. This is bonding resin. Este es la adhesión. And dentin. Y el B es del adhesivo. I will move it. Vean cómo se fractura esta interfase entre el adhesivo y la resina compósito. La segunda fue en la capa de unión. Like this. The same percentage here. This is the mixture of this group. Uniendo estos tres sustratos. And sólo 12% Observamos fractura a nivel de la dentina. In the case of ethanol wet bonding technique. Ahora en cuanto a la técnica con la cual humectamos con etanol. La principal fractura se dio en la parte del adhesivo y la interfase con la dentina. La segunda más frecuente fue en el adhesivo. La tercera. Esos tres. Y sólo 5% en la interfase de la resina con el adhesivo. Ahora les muestro que en caso de la resina de etanol wet bonding technique. La resina de etanol penetra mucho más a la superficie dentina. En esta técnica humectada con etanol vemos cómo el adhesivo penetró más. Sin embargo, todavía el punto más fuerte está ubicado aquí. Sin embargo, observamos esta línea punteada que es la zona más débil. Y también entre el adhesivo y la capa híbrida. In the case of clear 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 C-C bond, the weakest point is in the bonding resin. Y en el C-Bond encontramos esta debilidad en la parte del adhesivo. Interface between composite and bond. O entre el adhesivo y la resina composite. Entonces, para iniciar esta mejor adhesivo, incorporamos todo este desarrollo con los mismos adhesivos y monómeros de los que les comenté. También le voy a hablar de la importancia del endurecimiento de esta capa del adhesivo. Next topic will be the bonding to the cavity floor, but I think we'd better to have a very short break. Ahora para poder hablarles del adhesivo. No break. No break. I'm sorry, my friend said there is no break. Okay. I can continue it. Of course, the bonding with the cavity is very difficult. Excuse me, but I need some hydration. In the cavity, of course, we have to control the shrinkage of the composite. Por supuesto, en las cavidades tenemos que controlar la contracción de la retina. Muchos dicen que la contracción va a romper la adhesión en el piso de la cavidad, pero yo ya se los mostré. Sobre todo sucede en los de un solo paso y en los de grabado y lavado. Este es el procedimiento para una cavidad muy poco profunda, de tan solo dos milímetros. Aquí inicia la fotopolitanización. Y aquí vemos el piso de la cavidad. 10 segundos. 20 segundos. Vean esta zona. Vean esta zona blanca, este espacio, cómo se va propagando. Spread it very quickly. Muy rápidamente. Now it's really happened. Entonces. I will skip the next one. Aquí el siguiente. To prevent this kind of phenomenon. Este fenómeno. I recommend you to apply the flowable composite lining. Recomendamos un recubrimiento con composite fluido. We compared the two groups with lining without lining and the gap was detected. Y detectamos este espacio. En el caso de los de un solo paso. Se observa este espacio. Sin la resina fluida, vemos la diferencia. Sin embargo, con el S-E-Bond encontramos con o sin una excelente adaptación. Y al aplicar la fluida, también el de un solo paso, también muestra un resultado clínico aceptable. Por lo tanto, es muy efectivo. Como este. Primero aplicamos el adhesivo. Y fotopolimeizamos. Después, un recubrimiento con resina fluida. Y el incremento, la colocación incremental de la resina composite. Debemos de reconocer. Esto debe ser el procedimiento adecuado, incluyendo la resina fluida. Y continuar como gusten la técnica por capas de la resina. Ahora tenemos excelentes materiales de bulk film. El fabricante dice que podemos aplicarlo en la cavidades profundas de este material bulk film. Si lo hacemos, es una técnica bastante cómoda clínicamente. Tratamos de determinar la profundidad de la misma resina. Entonces, en un bloque de resina, hicimos cavidades de 2 y de 4 milímetros de profundidad. Y para generar la adhesión, hicimos algo de arenado. Grabado ácido. Grabado ácido. Y el tratamiento de silano agente de silano. Y el S-Bond. Este es el mejor bonding en el caso de la situación clínica. Cuando aplicamos el reparo del compósito. Esta es la mejor forma que tenemos nosotros de poder reparar una resina ya puesta años atrás. Para poder repararla con el S-Bond. Y para colocar el material de bulk. Usamos estos distintos materiales. El que usamos como grupo control fue este material para núcleos en dientes restaurados. ¿Puedo moverlo? Just down the right, please. En caso de la cavidad de 2 milímetros de profundidad. Este es el fondo de la cavidad. Este es el fondo del bloque de resina. Y aquí inicia la potopolimerización. No vemos la formación de este espacio. Aquí está el resumen. El material de construcción de material y tres compósitos de bulk. Los materiales de bulk. Los resultados fueron muy excelentes. Muy pequeña formación de gap. Podemos ver esto. ¿Ok? En el caso de la cavidad de 4 milímetros de profundidad. Uno de los compósitos de bulk. Este es el fondo de la cavidad. El fondo de la cavidad. La potopolimerización. Muy rápidamente empezamos a ver estos espacios. Ok. Este es el resultado. Mucho. Mucho de formación de gap en estos tres materiales. Mayor formación. Dos tipos de bulk. Dos otros materiales diferentes. Este producto mostró lo mejor. Este fue el mejor. Pero después de la observación. Nos cortamos el espacios. Y evaluamos la duradera en la cavidad. Desde el top hasta el bottom. Después en otro. Hicimos unos cortes. Y evaluamos la dureza del material. Desde la superficie a la parte más profunda. En el caso de este producto. La duradera en la cavidad. De la cavidad de 4 milímetros de profundidad. El compósito fue muy suave. Encontramos que la dureza de este material. En la parte más profunda. Era muy suave. Menor polimerización. Menor convergen. Menor shrinkage. That's why. Menor polimerización. Y por eso menor contracción. Y debido a eso obtuvo este resultado. Pero este material no puede ser polimerizado. En la profundidad de 4 milímetros. Es por eso que también aún en estos materiales recomiendo el uso de una resina fluida en el fondo de la cavidad. Y algunos de ustedes pueden estar muy interesados en la nueva tecnología que les mostré. En esta nueva tecnología que les mostré. That is optical coherence tomography. Now we are trying to develop this technique for the diagnosis of caries and the crack of the tooth. The resolution level of OCT and the penetration depth into the specimen is like this. And the ultrasound has much deeper penetration but less resolution level. En cuanto a la resolución de estas dos tecnologías. This is a mechanism of OCT. The light is emitted. The light wavelength is like this. This is near infrared wavelength. Longitude of OCT casi infrarroja. This is no X-ray. No es radiografía. The light comes to the specimen and comes back to the photodetector. And another part of the light comes to the reference mirror and comes back to the same place. It is reflejada también en este espejo. Both kind of lights cause the phenomenon named interference. Y vemos y se da este fenomeno que llamamos interferencia. Then the computer system could create the 3D image. Y entonces la computadora ha creado una imagen tridimensional. This is the specimen of this canine. Longitudinary sectioning. And horizontal sectioning. Y estas vistas, estos cortes horizontales. Esta es la resina composite. And bottom of the cavity. El fondo de la cavidad. Some lining material or space. Then we can use this for carry's diagnosis. Y usamos este equipo para detección, método diagnóstico. Este es el caso de mi paciente. Este es el rayo de la cavidad. Estos son estos premolares. Si observas esta parte muy cuidado, puedes ver algunas caries incipientes. Puedes ver cuidadosamente esta radiografía. Tal vez se detecta una caries incipiente. Pero no es fácil de ser detectada. En el caso del OCT, Y en este con el OCT, Puedes observar una imagen muy clara, Puedes observar la caries de la superficie proximal, Claramente la caries de la superficie proximal, Y hasta la unión amelos-deninam. Sin embargo, no hay una cavidad aquí, solamente una zona de desmineralización. En muchos de estos casos, Nosotros utilizamos una técnica de remineralización con fluoruro. Sin embargo, el paciente me pidió a mí que hiciera una cavidad. Yo estaba muy contento, Pero aún no vemos caries. Sosotros y señores, Puedes orar por caries. Si no hay caries, Es un gran problema para mí. Puedes ver eso. Finalmente, Puedo detectar la dentina de caries La caries en la dentina con un detector de caries. Of course, Another side, There is caries. El otro diente. Then, We apply the bonded restoration. In this case, It's not so easy to apply the light for polymerization. En estos casos, No es muy fácil de aplicar la fotopolimerización. Ok, Let's think about the polymerization. Piense sobre fotopolimerización. Even this kind of big cavity, We apply the direct composite resolution. Aún en cavidades así tan grandes, Aplicamos resina directa. As you can see, The distance from the bonded surface, Bottom of the cavity, And the tip, Light curing tip, Is very big, Como pueden ver, La distancia entre la cavidad, Y la punta de la lámpara, Es muy grande. When the distance between the bonded surface, And the light curing tip, Is 10 mm, Cuando la distancia, Esta distancia es de 10 mm, La intensidad de la luz, La intensidad de la luz, Decrece significativamente, Debido a la reducción de la intensidad de la luz, También disminuye la adhesión. Sin embargo, La solución no es algo difícil. You just apply the sufficient light, Entonces ustedes nada más aplican, La suficiente cantidad de luz, You can extend the radiation period, Y puede incrementar el period, El period, El tiempo de aplicación, Also you can use, The higher intensity, Light curing, También pueden utilizar, La máxima intensidad de la lámpara, And in the clinical situation, Of course, It is better to apply, The florable composite resin lining, Y clínicamente aplicar, Un recubrimiento de resina fluida, Ok, I show you, Some clinical case, Aquí otros casos clínicos, In this city, There must be many Japanese patients, In this city, There must be many Japanese patients, In this city, Muchos de estos pacientes japoneses, Tienen estas restauraciones metálicas, Sometimes you need to remove it, Muchas veces tienen ustedes, Que retirar esas incrustaciones, This material is covered, By the governmental insurance program, Debido a que este tipo de incrustaciones, Es cubierto por la seguridad social del Japón, Metal looks to be very cheap, El metal en Japón, Puede ser muy barato, But you should not throw it away, Pero no deben tirarlo, It contains, At least 12% of, Dorado, Gold, So you can collect it all, And every year you can sell it, To the metal refiners, You can get big money, Also there is a lot of silver, A lot of silver, And the palladium, Palladium is also a real metal, Y el palladium también es un metal precioso, Raro, Anyhow, Many patients like to repress it, With tooth color restoration, Sin embargo, En Japón tenemos muchos pacientes, Que quieren que les cambiemos, Estas restauraciones, After the removal of the metal, We remove cement, And the caries, Then we apply the adhesive, Aplicamos los adhesivos, And like you, After the light curing, We apply the flowable composite, Después aplicamos la resina fluida, And we spread it to all the surface, Y la distribuimos en todo el piso de la cavidad, After light curing, Después de fotopolimeizar, Aplicamos por capas incrementales, Nuestra resina composta, Fotopolimeizamos, Capa por capa, Anybody can apply this kind of restoration, Y cualquiera de ustedes puede, Realizar esta técnica, This is, Very typical Japanese food, This is a very typical Japanese food, Do you know this fish, Conocen este pez, Yes, Okay, This is blowfish, And it is very well known, As very strong poison in liver, Ese es un pez globo, El cual tiene un hígado sumamente venenoso, But sometimes this fish meat, Is contaminated with that strong poison, When they are cooked, Y a veces cuando preparan este pescado crudo, Este está contaminado con este veneno, That's why many people died, By eating this, Es por eso porque mucha gente, En el pasado moría, Al comer este pez, But now in Japan, The chef, To provide this fish, Needed to hold the governmental license, Sin embargo, El chef que ya se carga de hacer este platillo, Tiene que tener un permiso especial, Del gobierno japonés para ello, That's why this is very safe now, Only a few people die every year, Aunque todavía muy pocas personas mueren hoy día, So if you are brave enough in Japan, Si ustedes son muy valientes y visitan Japón, You can enjoy this, Pueden disfrutarlo, The taste is nice, Sabe muy bien, And the texture of this white meat fish is so nice, That's why this is, This is provided with a very thin slice, Sobre todo en rebanadas muy delgadas, You can enjoy this very special texture of the pez, Esta textura especial de este pez, Lo pueden disfrutar, Also tuna meat is very popular in Japan, También es muy popular el atún en Japón, The tuna is very soft, The tuna is very soft, That's why they are provided with much thicker rice, Es por eso por lo que lo rebanamos más grueso, You can enjoy the difference of the texture of the meat, As well as the taste, Pueden diferenciar la textura de ambas carnes, Al igual que el sabor, Of course you have a big clinic of implant here, Yo estoy seguro que ustedes tienen una clínica de implantología aquí, But most of the people are happy to live without implant, But with their natural kids, To enjoy the difference of the texture of the food, Now I hope you understand the importance of the minimally invasive approach, I hope you understand the importance of the minimally invasive approach, Now the FDI Committee for Restoration recommend us to apply the minimally invasive, And to cut this very bad cycle at a very early stage, For that purpose, The concept of Dr. Takao Fusayama is now becoming much more important than before, And in the cual hoy día se ha hecho mucho más importante estos conceptos por el maestro Fusayama, Nuestro mayor logro ha sido el tratamiento de la caries, You can see this is caries, But nobody can tell which part of the caries to be removed, Pero nadie puede decir con claridad que parte de la caries es remover, En los 70's se inició un estudio sobre caries, Y él desarrolló una solución reveladora de caries, El cual pigmente la dentina careada para poder ser removida, Y este es el grado de pigmentación que presenta, Este es el softening front, Este es el DEJ, Este es el pulpar, Y este es el softening front, Este es el reblendecimiento del tejido, Y la reducción en cuanto a la dureza del tejido de pigmentación, La diferencia importante es que la descaloración de la caries, Es entre el softening front y el bacterial invasión front, La diferencia en cuanto a la pigmentación, La relación entre la pigmentación y la relación de dureza del tejido remanente, That is the same in the arrested region, Softening front and the bacterial front, Y al igual que cuando removemos este tejido, And the discaloration front or the staining front, Is located between the bacterial front and softening front, Entre estas zonas más suaves, Aquí vean la pared afectada por la bacteria, Y la zona de coloración, La zona de coloración, La staining front is here, Y la zona que ha sido reblendecida, Entonces a veces removemos solamente esta parte de la caries, Y lo restauramos, Y la otra parte de la caries, Y la otra parte de la caries, Observamos esta dentina transparente, Y también hacia la zona pulpar, Dentina de reparación, Observamos muchos mecanismos de defensa en el piso pulpar, Este caso clínica es un poquito viejo, Abre la cavidad, Pueden ver la caries, Y aplicamos la solución reveladora, El área pigmentada, Y la fui retirando con baja velocidad, Y aquí removí todo, La cavidad era muy profunda, Sin embargo, Muchos colegas, Les gusta cubrir un recubrimiento con el número de vidrio, La necesidad de este material de recubrimiento de base, Esta es la cavidad grande en el molar, Y eliminamos aquí la superficie oclusal, También la raíz, Y en la cámar pulpa, Coloqué la solución reveladora, Y la conecté a esta jeringa, La vista oclusal, Esta lesión, Después hice presión a partir de la pulpa, Como salió toda la solución reveladora de caries, Vean esta parte, No salió nada, Porque los tubos fueron ocluidos por la dentina transparente, Y es por eso por lo que no es necesario colocar ningún recubrimiento, Debido a que no hay ninguna comunicación entre la pulpa y la cavidad, De acuerdo a la teoría hidrodinámica del dolor, Para explicar esta cuestión, Esta zona es muy dolorosa, Pero en mi cavidad yo no expuse esta dentina, Aquí está con microscopía electrónica, Vemos el grabado ácido, De la dentina intertubular, En caso de tejido afectado con cáliz, Vemos como con el grabado ácido, Estos tubos han sido ocluidos con el material, Y este espécimen, Con la lesión cariosa y dentina transparente, Y el diseño de la cavidad fue así, Y al fondo de la cavidad vemos dentina transparente, Tuvo los ocluidos, Y depositación de mineral, Por eso no es necesario recubrir, El doctor Fusayama le llamó esta técnica indolora de remoción de cáries, Pero mis pacientes se quejan de la sensibilidad, Por lo cual hicimos este estudio, El extremo izquierdo sin dolor, Y el extremo derecho mucho dolor, Pedimos a nuestros pacientes que marquen en la línea, Cuál era la molestia que sentían, Desde este punto cero, Lo medimos en milímetros, La máxima es de 100 milímetros, Este es el resultado, Los pacientes de los 60 y 70, Tendían a mostrar muy baja sensibilidad, Los pacientes más jóvenes, Tendían a sentir más sensibilidad, En el caso del shot de la zérocana, En el caso de la dentidad transparente, No había ninguna molestia, El shot es muy doloroso, Es más doloroso, Con la anestesia presentaba mayor dolor, Entonces esto pueden aplicarlo en sus pacientes vivos, Por lo cual yo no apliqué en este caso, Ningún recubrimiento, Ninguna base, También este esmalte sin soporte en amal, De ejemplo de una restauración no adhesiva en el pasado, Preparamos la cavidad de esta manera, El corte de la interdentina genera sensibilidad posterior, Y en caso de una restauración adhesiva, Solamente eliminamos la lesión, No corté para nada la dentina, Por eso la principal razón para la sensibilidad postoperatoria, Es la sobrepreparación, Si no cortas la dentina intertubular, No va a haber una irritación pulpar, Esto ha sido publicado, Esta información por la asociación japonesa de odontología conservadora, Para el tratamiento de CARIS, Y este artículo también publicado en 2012, También varios investigadores de los Estados Unidos se unieron en este estudio, También evaluaron la hipersensibilidad postoperatoria con restauraciones de resina compósita, Compararon dos grupos con una base de ionoma de vidrio, Y otro sin base de ionoma de vidrio, Y indicaron que fue el clérfile S el mejor adhesivo, Y que la base de ionoma de vidrio de ninguna manera reducía la sensibilidad postoperatoria, Esta es otra imagen de otro paciente, Bastante grande la cavidad y profunda, Apliqué una resina directa, Ni una sensibilidad ni durante ni después del tratamiento, Pueden ver la estrechez del tejido pulpar, Debido a que el paciente tenía 60 años de edad, Y este es el caso de un paciente joven ahora, Ahí está la sensibilidad, La restauración, La cavidad estaba muy cerca a la pulpa, Sin embargo, no hubo dolor postoperatoria, A las restauraciones posteriores, Esto fue realizado antes del desarrollo de los primers autoadhesivos, Aquí mi resultado, El paciente viene nueve años después, Un poco de despostillamiento, Sin embargo, no fue un problema mayor, En Japón tenemos un largo historial de uso de resinas sentientes posteriores, Este es un artículo europeo, De acuerdo al riesgo del paciente, La longevidad de la composición posterior es variable, La restauración es de resina, En el caso de un riesgo cruzal, Es un poquito mejor, Un poquito más difícil que el riesgo a caries, Primero tenemos que controlar el riesgo del paciente, Primero tenemos que controlar el riesgo del paciente, Este es un investigador japonés, Que comparó el riesgo de sobrevivencia, Comparando restauraciones de resina composite e incrustaciones metálicas, Después de 10 años, después de 20 años, Comparando ambas, Pero el punto de mayor riesgo fue el área de margen gingival proximal, Por lo cual tratamos de adherir cuidadosamente esta zona, Después de su adhesión adecuada, Colocamos resina fluida, Y la resina composite fotopolimerizable, Esta área es muy grande, Lo cual incrementamos, Como esto, Aprecimos el acceso a la cavidad, Removemos las caries en la dentina, Y la adhesión, Y la adhesión, Y la adhesión, Y aplicamos aire, Después polimizamos, Y la adhesión, Y la adhesión, Y la adaptamos, Y ajustamos la oclusión, Y aquí la restauración terminada, Y en esta cavidad, Aplicamos el recubrimiento con el adhesivo, La resina fluida, Como esto, Ok, Usamos un tipo de viejo tipo de composición, Esta es un tipo de híbrido, Esta es una resina híbrida, Un poquito vieja, Esta es todavía muy, Tough material, Un material muy resistente, That's why I like to use it, For posterior estuaries, But nowadays, We can use this kind of, Fluable composite resin, And because of a very excellent, Fira technology, The manufacturer can, Load, A lot of amount, Of filler particles, El cual tiene, Este, Vistas buenas propiedades, Not only for this kind of purposes, No solo para estas cavidades, We can use it for, Posterior restoration, También para posteriores, Because, The mechanical property, Of the flowable composite, Is very high, Debe de las excelentes propiedades mecánicas, Like this, After the removal, We apply, The flowable composition, Like this, Like this, Then we continue, The flowable composite feeling, Like this, Okay, This is all direct restoration, Okay, This is all direct restoration, This is direct, I can move it, A little bit, In the case of very severe, In the case of very severe, Atrizion and erosion, In the case of very severe, Atrizion and erosion, Like this, Like this, We just cover this part, Para poder cubrir, Esta dentina, Another restoration, We can use, The flowable composite, Like this, Recienda fluida, This, Um, Now, It becomes, A very simplified, Y ahora, Esto ya es, Una cavidad, Mucho más simple, Para trabajar, Yes. vamos a ir a los anteriores en este caso estos incisos laterales fueron creados para ser grandes y después de 10 años el compositor mantiene un color muy excelente la residencia conserva un adecuado color pero el margen de la residencia muestra la descargación que puedes refinar y repulir esa parte de nuevo muy fácilmente en este caso tenemos que aplicar dos tipos de color en este otro caso de color y de enamel distintas tonalidades de cuerpo y de esmalte pero es posible reconstruir la forma y de color es adecuado para poder reconstruir la forma y el color de estos dientes igual podemos utilizar material muy excelente con un efecto de difusión igual podemos utilizar materiales para generar una adecuada difusión de la luz en este caso puedes aplicar solo un solo o quizás dos tipos de tonalidades puedes utilizar material de una sola tonalidad o de dos o de distinta tonalidad puedes usar estos residuos composites y esa información puede ser en la web y pueden buscar esta información del sitio web de Curaray en Oritaca quise incrementar el largo incisal y también cerrar el diastema podemos aplicar distintas tonalidades para igualar la tonalidad y aquí apliqué el A3.5 más el T este es el resultado hecho en 1990 después de ocho años esta foto no es una fotografía digital en una transparencia en este caso el paciente quería que pusiera una tonalidad más clara en los dientes superiores e inferiores con el tiempo poco a poco podemos ir cambiando la tonalidad y la forma de los dientes entonces los pacientes deben estar muy contentos de visitarlos continuamente en su oficina ya que ustedes les cae bien muchos pacientes no están muy contentos de andar cambie de doctores en este caso reconstruí esta parte en un modelo diagnóstico hice un mock-up y demostramos el modelo al paciente y aquí hicimos esta preparación sin anestesia sin anestesia y colocamos la resina este otro paciente de 86 años de edad se quejaba de la tonalidad de sus dientes yo solamente hice estas adhesiones hacia sus dientes y sus resinas en 30 minutos terminé estos aunque tal vez el resultado no es excelente esto es adecuado para este tipo de pacientes el paciente era ya muy grande mucho mayor porque no tenía muy buena visión es otro caso antes apliqué la resina la visión también reparaciones es muy sencillas ese es el procedimiento grabado la superficie el axilano el primer para metal y aplicamos resina y aplicamos otras casos diferentes en este caso necesitaba usar la resina opaca para mascarar como esto y esto es como esto aquí también no le gusta al paciente esta corona de metal y resina tuve que remover la resina y así se puede modificar a su gusto cualquier tonalidad y forma de los dientes este es el caso viejo retiré la resina apliqué un opacador y apliqué un tinte azul para darle un efecto de transparencia en el por incisal después de 13 años se ve el mismo resultado como esto en otros casos tenemos que corregir la textura y solamente trabajamos la superficie y con agente silano podemos adherir un otro tipo de composición la resina podemos modificar la superficie como esto muchas posibilidades inclusive este pequeño diastema es muy pequeño pero a veces no nos preocupa pero para el paciente es importante hacer estas dientes igual le aplicamos una capa después otra capa hasta cerrar el diastema lo más grande aquí lo hice de forma indirecta solamente los adherí para hacer más fácil de aplicar nuevamente adherida desde 2004 a 2010 sin embargo cierta decoloración la pigmentación y yo lo volví a pulir this is bigger diastema mucho más grande that's why I needed the minor tooth movement then we apply the direct bonding y apliqué resina directa fractured tooth I bonded otros casos this one very severe tooth we need to apply the multiple restoration at one visit on the study model we prepared the silicon indicator del modelo del modelo de estudio hicimos la matriz de silicon everything is done with flowable composite y lo reconstruimos con resina fluida now the mechanical property of the flowable composite is very reliable debido a la excelencia de hoy día de estas resinas fluidas for microdontia we can bond we can make it bigger hicimos más grande dientes this is after the orthodontic treatment sometimes it's much easier to change the location of the teeth as far as we have teeth we can change it any type of the shape and color and core building up is the same as far as we can create this kind of shape like microdontia we can make it a whole crown now in case of monoblock restoration after the end of treatment we bond it and build up and we can apply the composite to make it whole crown and we can a whole block another case in this case I use the fiber post for the best bonding of fiber post we apply the silent coupling and bonding resin and light cure before insertion and 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 so I will keep this restoration Este es un póntico adherido. En otros casos, utilizamos una matriz de silicón transparente. Esto también es posible. Hoy en día podemos aplicar la restauración directa de bridge directamente. Este es otro gran diastema. Después de una semana, el paciente tiene este tipo de resultado. Donde solamente adherimos resina compuesta. Después de nueve años. Ahora, esto es posible. Y estoy feliz de encontrar este papel del Dr. Matthias Kern de Deutschland, Germany. Este es el resultado del single retenedor. De un solo retenedor. Este es una estructura de zirconia. Después de 60 meses. Y también podemos hacer la adhesión como este caso. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Otro caso. Clase 2. Clase 2. Y aquí la restauración como bien natural. Este es un concepto de la fábrica de autos Toyota. En el caso de colisión. En el caso de colisión. El auto está desecho, pero el pasajero está seguro. El auto está desecho, pero el pasajero está seguro. La misma filosofía. Me gusta mucho. El material restaurativo debería ser casi la misma propiedad mecánica o menos que la naturaleza. El cual diseñar, yo recomiendo pues que el material restaurativo sea lo más cercano al diente natural. El resumen de esta charla es. Que podemos reconstruir la forma y el color de los dientes a nuestro gusto. No existe un diseño de la cavidad fijo. Este es un manejo basado en solución de problemas. Aquí tenemos dos restauraciones. Y una restauración metal porcelana. Después de 12 años, el paciente se quejó de este resultado. Y el paciente estaba feliz con esto. Ahora puedo decir que esto puede ser dicho como la restauración temporal temporal. de más larga duración. Y esto es un tipo de largo y duración. Y podría decir que esta es una restauración temporal también de largo plazo, pero más costosa o bastante costosa. Es necesario cambiar nuestras mentes desde un punto de vista tradicional. Y esa es la vida de un diente. La prótesis, la dentadura. Pero ahora tratamos de hacer la restauración de lo más pequeñas posibles. Hasta que fallece el paciente. Por eso, las restauraciones deben ser temporales. Y que podamos repararlas a lo largo de la vida del paciente. Si aplicas este programa de tratamiento dental, los pacientes pueden mantener sus dientes naturales prácticamente toda su vida. Y no son también la restauración permanente. Son la restauración temporaria. Pero si es ok, el paciente y también nuestra vida, nuestra vida también es temporaria. Acuérdense que también nosotros, nuestra propia vida también, estamos aquí temporalmente también. Esta es mi filosofía del tratamiento dental. Y ahora, este año, tengo un nuevo estudiante de México. México. Es el graduado de la UNAM. Y su nombre es Eric Madrigal. Y obtuvo una excelente beca para estudiar en Japón. Esta fue una foto en la ocasión de la ceremonia de ese recibimiento. mi departamento con todos mis estudiantes. Muchas gracias por su atención. Y por favor visiten nuestro sitio web. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues no nos resta más que agradecer la espléndida conferencia que nos ha dado el profesor Yumanji esta mañana. Y para hacerle patente nuestro agradecimiento, vamos a hacer entrega del siguiente diploma, que dice lo siguiente, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Odontología, otorga la presente constancia al profesor Junji Tagami por su participación académica con la magra conferencia Odontología Estética, Innovación Tecnológica en Adhesión. Atentamente, por mi raza hablará el espíritu. Ciudad Universitaria, 2 de mayo de 2017. De la misma manera, le hacemos patente nuestro agradecimiento, otorgando un tomo de Ciudad Universitaria, Crisol del México Moderno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.